Este es el río Sacramento de ese puente Ese puente, no me acuerdo si se levanta Si, ese puente se levanta Ese puente sube Para la gente de Perú, Pepito, cuéntanos Cuéntanos la historia de este río y lo que pasó hace poco Ya, aquí cuando no, no hace poco Cada cierto tiempo, cuando llega bastante, el río sube Sube casi hasta el filo allá de donde está el parque Y este barco está hasta acá arriba Y el puente por lo tanto también sube El puente no, el puente se mantiene normal Pero ese puente nomás se sube cuando pasa un barco Vamos acá Bueno, lo que me explicaba Pepito es que Miren el nivel de aquí del río Y el nivel de la ciudad al otro lado Entonces un río que se desguarde Inundaría toda esta parte de la ciudad Claro, ya hace años atrás hubo inusiones Entonces tuvieron que levantar la ciudad completamente Hay casas que tienen unos áticos inmensos Porque el primer piso era abajo Wow, tremendo